gracias por sintonizar este podcast en español módulo músicos unidos mi nombre es max fundador de m&p global music pueden visitar nuestra página en español y también en inglés m&p global music puntocom ofrecemos un sinnúmero de servicios a todos los creadores lo que son compositores productores ingenieros nuestra página detalla todos los servicios que hacemos independiente estamos afiliados a lo que es soundtrack your brand que son proveedores de música para negocios negocios nos referimos a pequeñas barras salones de bellezas una pizzería todos esos negocios tienen una mayor parte o sea la música hace mucha influencia influye mucho los clientes entonces por esa razón estamos afiliados nuevamente a soundtrack your brand para que los creadores puedan cobrar por el uso de su música en este mundo comercial de los negocios que vamos a dejar el enlace de soundtrack your brand muy bien entonces en este episodio vamos a platicar acerca de las mujeres en la música en este caso billboards estará celebrando todas las mujeres que están en el negocio en la industria de la música en este caso van a recibir premiaciones estamos hablando de las artistas alicia keys megan t stalling y rosalía mujeres en el empoderamiento este es el 14 aniversario de estas premiaciones de este evento que ya está semanas en hacer ya premiadas estas mujeres en la industria de la música se va a hacer en los ángeles california va a estar alicia keys van a recibir unas premiaciones como acabamos de platicar megan t stallion y rosalía alicia keys va a ser honorada con el american express impact award ese es el nombre de la premiación que le van a entregar alicia keys por tener ese empoderamiento en la música por tantos años también megan t stallion se ha establecido como un artista un icono de la cultura con sus temas como lo es hot girl summer que está en tendencia y va a recibir lo que es el powerhouse award ok así también rosalía que es una artista española va a recibir el rising star award ok recuerden que recientemente rosalía ganó varias premiaciones en los latin grammys y ya está siendo notada a nivel mundial en este caso en las mujeres en empoderamiento así que muchas felicidades para rosalía en esta nueva etapa ya que es una super estrella estos premios lo que es las mujeres en la industria de la música es precisamente la celebración de artistas y ejecutivas en este caso las mujeres ejecutivas que están cambiando el mundo a través de su trabajo ok entonces van a hacer estos honores alicia keys rosalía y también megan t stallion y también anteriormente las artistas que han ganado estos premios que han sido premiadas ha sido taylor swift artistas como billy eilish alainis miroset nikki minosh también brandy carlisle y también desiré pérez que tiene una posición muy alta con rock nation tiene la posición la posición perdón de chief operating officer aunque entonces este evento va a ser este año a un evento para las mujeres en la industria es presentado nada más y nada menos por youtube music y va a ser conducido por esta estrella también que es hayley kioko aunque este evento va a tener su carpeta roja va a tener un pre evento y se va a estar estar estará transmitiendo en vivo streaming entonces va a ser desde el hollywood palladium el 12 de diciembre ok para aquellos que desean ver este evento a nivel del internet en su teléfono móvil en la computadora pueden visitar youtube.com slash billboard empezando a las 9 de la noche hora del este vamos a dejar el enlace de este evento para que así puedan darle al link y así ver esta transmisión en vivo el 12 de diciembre a las 9 de la noche hora del este este evento women in music del 2019 va a ser patrocinado por youtube music american express bumble biz fiji water honda jnsq wines life nation woman nation y patrón tequila así que tienen bastante patrocinadores que apoyan este evento que apoyan a las mujeres en la industria de la música también vamos a dejar el hashtag aunque aquellos que quieran seguir esta esta causa esta premiación a las mujeres en general vamos a dejar el hashtag para que así puedan comentar y puedan compartir en todas las plataformas las redes sociales lo que es twitter lo que es instagram y así pueden estar al día y al tanto de lo que está sucediendo y seguir todos sus artistas favoritos y con esta información les pedimos nuestro podcast en español módulo músicos unidos también recuerden que pueden visitar nuestra página de servicios independiente lo que es nuestra página mnp global music punto com toda la información está en español y también está en inglés si desean contactarse con nosotros podemos dejar nuestro correo electrónico que es info arroba mnp global music punto com o pueden dejarnos sus comentarios en su plataforma favorita de podcast y con mucho gusto les respondemos a sus inquietudes vamos a dejar el enlace de nuestro patrón módulo músicos unidos para aquellos que desean aportar a nuestro trabajo nuestro servicio toda la información que nosotros brindamos a todas las personas que están en la industria de la música latina también se pueden suscribir en nuestro podcast en su plataforma favorita como es apple podcast google podcast stitcher pocketcast overcast tune in radio spotify deezer i hot radio entre muchas otras más gracias por sintonizar hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.